En presencia de la delegada de la Contraloría Municipal de Pasto, Blanca Luz García, el secretario de Infraestructura John Freddy Burbano Pantoja, tomaron juramento los miembros elegidos de la Junta de Representantes de Propietarios y o poseedores de predios incluidos en la zona de beneficio por obras del Sistema Estratégico de Transporte Público. Ellos son Carlos Efraín Delgado Guerrero, Orlando Efraín Cumbal Ortiz y Luis Antonio Tumal Zambrano como principales y suplentes Julio César Aguirre Burbano, Ángel María Ramiro Arcos y Álvaro Estupiñán Paz. De acuerdo al Estatuto de Valorización, para el proceso de estudio de beneficio y capacidad de pago que van a generar, el beneficio que van a generar las obras del Sistema Estratégico de Transporte Público, es la forma de vincular a la comunidad para que sea la vedora, que seguimiento a todo este proceso, que sean los representantes de los propietarios, a quienes les llevarán, a quienes eran los que realizarán la contribución. El objetivo es que ellos sean los vedores por parte de la comunidad a todo este proceso que estamos desarrollando. Nosotros participamos desde el inicio y desde el proceso de elección de los representantes de la Junta y en el proceso democrático de su elección y todo eso, y ahorita pues en la posesión y el juramento de ellos y en la respectiva suscripción del documento de la respectivata. Si este ejercicio de participación ciudadana no tiene otro objetivo, sino el de representar a la comunidad y como plantearon aquí en la Secretaría, ser un intermediario entre los funcionarios de la Alcaldía y los habitantes de Pasto para que estén informados cómo se va a desarrollar todo este proceso. Mi propósito es colaborar, defender, mirar todas las construcciones y proyectos que tienen municipios en cuanto a la pavimentación de las calles de la ciudad de Pasto. Pues yo prometo cumplir fielmente, ser el vedor y responder por esa oportunidad que me han dado, por esa confianza que me dio la ciudad de Pasto con una votación que se realizó el día 12 del mes de octubre.